En un mundo de magia y hechizos, más con músculos de hierro, nace una leyenda sin magia en su ser. Con fuerza fruta su destino vencer, más de músculos y magia. Un camino insólito, rompiendo la regla, sin marita ni hechizos, solo puños y valor, demostrando al mundo que el poder está en el interior. En la academia histórica, donde la magia impera, más se entrena duro, con disciplina fiera. A pesar de las burlas y la incredulidad, él sigue adelante con tenacidad. Más de músculos y magia, un camino insólito, rompiendo la regla, sin marita ni hechizos, solo puños y valor, demostrando al mundo que el poder está en el interior. Amigos leales y enemigos formidables, más se enfrenta retos siempre indomables, con su fuerza descomunal y su corazón puro. Más de músculos y magia, un camino insólito, rompiendo la regla, sin marita ni hechizos, solo puños y valor, demostrando al mundo que el poder está en el interior. Más la apariencia se engaña, la fuerza no es su magia, más nos enseña a luchar con valentía, el esfuerzo y la pasión, sol la ya.